Hola, ¿qué tal? Consejo Flash Nutricional. Evitad a toda costa el E120. Cuando lo veáis en un listado de ingredientes, evitadlo. ¿Sabéis dónde están normalmente? En las chuches. ¿Por qué? Porque es el colorante que usan para el color rojo. ¿Y sabéis de qué está hecho? ¡De cochinilla! Sí, este bicho. Este bicho tan asqueroso. Lo pillan, lo trituran, también trituran los huevos y con eso hacen el color rojo para hacer golosinas. ¡Ah, qué asco! Mucho mejor los que usan colorantes con frambuesa o directamente frambuesas, que son más sanas, que son más sanas. Momento familiar pelando guisantes. Bueno, y comiendo guisantes. ¿Digo? Así no me estás ayudando mucho. Y ahora atención porque me pilláis editando este propio vídeo. Es muy meta esto, ¿verdad? Bien, momento de empezar a pensar en el proyecto del mes de abril. Ya sabéis que este año estoy haciendo 12 meses, 12 proyectos. Ya hemos lanzado el de enero, febrero y marzo. Ahora toca abril. ¿Alguna idea? Por favor.